¡Vamos Catantica! ¡Seguimos adelante! 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 ¡Gracias! 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 Como por qué panza, puja y a tache, puja y a tache. Taca y a tache, puja y a tache. Con becho y baja, cual os y costó, nunca te iba a jugar de ti. Uma y guachas, yo voy a ti. guachas, guachas, yo voy a ti. Guachas, guachas, puja y a ti. ¡Vamos a volarte! ¡A las tierras! ¡Acajes! ¡A la ciudad! ¡Se te muñece, muñecequita! ¡Se te muñece, muñecequita! ¡Socí, malgara, zaralcao! ¡Y a tu leves falta! ¡Hasta que no hay boca amarrada! ¡Se te muñece, muñecequita! ¡Hasta que no hay boca amarrada! ¡Socí, malgara, zaralcao! ¡Se te muñece, muñecequita! ¡A la ciudad! ¡Socí está rando! ¡Gracias! 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 ¡Recordar el volver a vivir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!